Qué gana de darme una duchita fresquita pa' cerrar el día. No, no, quieto, acuérdate de tus despertares. Pues yo, como no me doy una ducha energizante, por la mañana no me sacan de la cama ni de sacletazo. ¿Pichá? Te mereces tu duchita y tu cervecita ahora, ¿no? Escúchate, no sabes lo que hacemos. ¡Dúchate, no te lo duchas! ¡Dúchate, no te lo duchas! ¡Dúchate, no te lo duchas! ¡Dúchate! ¡Dúchate! ¡Dúchate, no te lo duchas! ¡Dúchate! 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 Puede por el día o por la noche. Para este tema hemos traído a dos expertos en la materia. A mi izquierda, la gran diva Beatriz Luengo. Hola, soy Beatriz Luengo y vengo a defender la ducha mañanera porque es la clave de mi éxito. A mi izquierda, el polifacético magnate indiana John, Canco Rodríguez. Hola, soy Canco Rodríguez y prefiero la ducha nocturna. Muy bien, muy bien. Veo que lo tenéis bastante claro. Bueno, vamos a decidir quién empieza democráticamente. ¿Estáis preparados, no? Piedra, papel, tijera, ping-pong, fuera. Democráticamente le ha tocado a Canco. Empezamos. Me parece justo. Bien, las personas que nos duchamos antes de acostarnos, al día siguiente ganamos cinco minutos de cama, que son los mejores cinco minutos del día. Y tema dos, en el tema del fútbol, hay dos tipos de futbolistas. Los que se duchan antes de salir a jugar y los que se duchan después de salir a jugar. La diferencia es que los que se duchan antes buscan la foto y los que se duchan después son los que vienen sudados después de haber dado la emoción y la pasión por los colores de su club. Mira, te levantas por la mañana y te va subiendo el vapor, que te va metiendo en una energía así, que va subiendo y va subiendo y tú como... ¡Yay, yay, yay! Sí, sí, claro, porque pues se vea triste. Voy a abrir la botella para que vocalice un poquito mejor. Tengo que deciros otra cosa. Las personas que nos duchamos por la noche somos personas que estamos esperando que llegue esa anciana cargada con las bolsas de la compra y nosotros la ayudamos a cruzar al otro lado de la calle porque somos personas íntegras, personas solidarias, que matamos a los cacahuetes. Tío, 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 los cacahuetes que los tengo dado de harta a la seguridad social y todo. Mejor que beba a que me los mate aquí a los chiquillos, hombre. Mira, en la Constitución Española tendría que haber una ley que diga duchense por las mañanas. Sí, que veré. Porque uno va ahí en el autobús con un montón de gente. Tiene razón. Y repegao. Sí, el olorcillo a sobaquillo. Eso va en contra de la salud. Lo del olorcillo tiene razón porque yo conozco más de uno que le canta el alerón y no quiero señalar. Paco. ¿Tú crees que el Paco se duchará? Hombre, este se ducha de día y de noche. Eso lo preguntaremos en el próximo episodio. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Sabe a mixta, tío.